¿Qué pasa con la compañía? La compañía, atentos todos que el capitán va a darles una orden, llega el capitán y les dice, tomen ustedes las secciones sueltas de las pilacas defensivas, las esgorcian cuidadosamente a fin de que no se calienten los turigenios, luénguense luego cada uno por separado una o dos veces, a continuación refuercen los deforcios enemínicos durante un tiempo y medio y finalmente sumérjanse en la berindanga, si no viene berindanga empleen las teidechuelas odilas y le salta el toque a la compañía, perdone mi capitán, las teidechuelas odilas han de ser agurcias o nalínticas. Gracias.